para hacer como más usables las plataformas en términos de no sé, de que funcionen bien para hacer por ejemplo evaluaciones a distancia, evaluaciones online también como un repositorio de material docente y a mí me ha gustado bastante siento que es bastante intuitiva y que básicamente uno les puede ir incluyendo el material en el orden en que a nosotros nos gustaría que ustedes lo revisaran así es que me pareció no sé, yo estoy bastante contenta con la plataforma Canvas yo no sé si ustedes han podido ingresar ya sí yo al menos sí ¿qué te pareció? bien, sabes distinto no sé estoy como niña nueva sí con los módulos sí, con los módulos y no me acuerdo si yo creo que en este curso les subí como una una evaluación así formativa para para probar también la plataforma claramente se la subí ayer no espero que ya la hayan resuelto pero pero nada me gustaría que pudieran resolver esa evaluación formativa no tiene nota para ver cómo funciona la plataforma en ese sentido ¿ya? bien partamos entonces con la introducción del curso la idea de esta primera clase es presentarles el programa yo sé que eso es un poco latero pero nada parte de la primera clase esta asignatura se llama fenómenos de transferencia de calor tiene ocho créditos ¿qué quiere decir eso? que es una asignatura relativamente pesada en comparación con otras asignaturas dentro de la carrera tiene dos bloques de teoría a la semana y dos bloques de laboratorio ¿ya? y considerando esta carga ustedes debieran dedicarle a la asignatura ocho horas fuera del horario de clases ¿ya? eso piensen ocho horas de trabajo semanal además de las clases que se que van a tener de manera sincrónica así es que piensen que este es un curso potente ¿ya? y relativamente exigente ¿ya? pero mi intención y estoy segura que va a ser la misma intención del próximo profe es que ustedes aprendan ¿ya? así que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido dentro de lo posible tengo que leerles cuál es la descripción del curso es una asignatura de carácter obligatorio cuyas horas teórico prácticos forman parte de la formación de las ciencias de ingeniería especializada aquí ya estamos por los cursos más de ingeniería dura se podría decir proporciona al alumno los criterios para analizar e identificar las ecuaciones analíticas que dicen relación con la transmisión de calor por conducción convección y radiación haciendo extensiva su aplicación a diferentes equipos de transferencia de calor principalmente intercambiadores de calor y evaporadores si es que alcanzamos la última vez que dicte el curso no alcanzamos a llegar a evaporadores por todas estas pausas de paros y etcétera etcétera con el manejo adecuado de las variables y parámetros involucrados en el diseño de equipos de intercambio de calor se puede evaluar pérdidas de calor coeficientes de transferencia economías de los procesos dimensionamiento de equipos y factores de incrustación lo que le otorga al alumno un vasto conocimiento de los criterios de diseño relevantes en los equipos de intercambio de calor utilizados en la industria y aquí nosotros hablamos de diseño de estos equipos pero siempre pensando en el dimensionamiento de estos equipos no tanto pensando en el diseño físico como el de un ingeniero mecánico por ejemplo por tratarse de una asignatura de carácter ingenieril aplica conocimientos adquiridos en ciencias básicas como matemáticas y físicas y ciencias especializadas como fenómenos de transporte balances de masa y energía termodinámica de ingeniería y flujo de fluidos flujo de fluidos es una asignatura hermana de semestre así es que por ahí vamos trabajando con conceptos similares pero no es necesario como prerequisito pero sí balances de energía muy importante termodinámica de ingeniería muy importante para este uso además el enfoque práctico de esta asignatura fortalece al alumno con la operación y funcionamiento de diferentes equipos de transferencia de calor del laboratorio Loputem los cuales son propios de una amplia gama de procesos actualmente utilizados en la industria química lo anterior complementa los conocimientos teóricos que se entregan en esta asignatura como les decía hace un rato ustedes tienen secciones teo y secciones de laboratorio que ustedes ya eligieron cierto la idea es que ojalá una vez durante el semestre esto no es obligación pero con el profesor Jorge que es el encargado del laboratorio de operaciones unitarias tenemos la intención de que al menos una vez en el semestre puedan ir a conocer los equipos y conocer el funcionamiento de algunos de los equipos en las sesiones de laboratorio o quizás programar alguna otra sesión no sé si ustedes lo habrán escuchado pero desde la bueno y los estudiantes también ustedes también lo están pidiendo que es hacer algunas actividades presenciales sin embargo por temas de pandemia no podemos volver todos a la presencialidad este semestre se han programado todas las asignaturas de manera virtual salvo laboratorios dígela tu papi salvo laboratorios de semestre 2 y semestre 4 de la carrera ya a eso se les dio prioridad sin embargo nosotros esperando a ver qué vaya a pasar con esos cursos cierto y con la pandemia la idea es que también podamos tener algunos laboratorios presenciales de este curso sí ¿se entiende? sí ya y aquí viene algo súper choro que a mí me encanta que son como las aplicaciones del intercambio de calor y de los conocimientos que ustedes adquieren en este curso así pensando en en qué se podría hacer una vez que ustedes salen de la carrera una de esas es la calefacción distrital yo no sé si ustedes han escuchado de eso pero es súper choro porque en esta planta de producción de energía que está acá se produce energía valga la redundancia o de repente hay procesos dentro de una planta que generan calor energía en forma de calor que se disipa entonces y no se utiliza entonces la idea de esta de este tipo de de estructura cierto es poder utilizar la energía que se produce en forma de calor y utilizarla como energía térmica para calefaccionar hogares y edificios yo lo encuentro súper entretenido entiendo que hace poco había una un proyecto de calefacción distrital en la región del Bío Bío no sé si se habrá concretado pero eso es calefacción distrital tenemos generación de energía térmica y queremos distribuirla a otras a lugares cercanos a la planta cierto para aprovechar esa energía en forma de calor otras aplicaciones importantes que ustedes podrían estudiar es esto que se llama Waste to Energy que es principalmente ustedes tienen desperdicios y a través de algún proceso ustedes convierten esta basura en energía pensando en energía térmica que básicamente podría ir cierto a distribuirse muy similar a lo que a este calefacción distrital ya existen distintas formas de obtener energía de la basura una es quemarla es solo una de las alternativas hay otras alternativas que son un poco más amigables con el medioambiente tengo en mente una pero no me acuerdo como se llama que tiene que ver con el trabajo que hace el profesor Isaac Díaz hidrólisis no el hidrógeno verde no no es el hidrógeno verde es pirólisis eso la pirólisis que no es una combustión pero es una forma de obtener energía a través de de estos residuos ya y yo todo esto lo enfoco en la energía térmica que uno podría en el fondo eh obtener para hacer calefacción distrital que yo lo encuentro así maravilloso y en otras partes del mundo esto es una realidad o sea existe una planta waste to energy en el centro de la ciudad y eh abastece de energía a a los edificios que están cercanos y otro eh otra aplicación de lo que ustedes van a aprender en este curso es las redes de intercambio de calor básicamente eh ustedes van a tener este este es el método pinch no no lo vamos a estudiar pero es para que ustedes vean que existe nada en ciertas partes del proceso ustedes generan energía por ejemplo en eh una caldera ustedes queman un gas que suele ser un gas eh proveniente del petróleo cierto o sea del no no del petróleo sí del petróleo y entonces estos estos gases eh en base de carbono eh ustedes los calientan y a través de un intercambiador de calor cierto aprovechan la energía térmica que se genera en esa combustión eh y o lo ocupan para sus para sus procesos ya sin embargo en esta en esta caldera ocurre una una reacción química cierto de combustión y se liberan gases y cuál es el problema esto es eh el principio de una planta bueno es parte de una planta termoeléctrica cierto eh el problema es que ustedes aquí generan gases de efecto invernadero cierto pero eh considerando que de aquí a uno eh por lo menos hasta el 2050 vamos a estar con este tipo de de generación de energía es bueno que ustedes sepan cómo funciona esquemáticamente al menos una caldera y aquí es el intercambio de calor que es lo que nosotros vamos a aprender a eh dimensionar durante este semestre no sé si por ahí eh logré motivarlos un poco con este curso no mucho en fin no importa eh ya bacán esta asignatura tiene eh tres unidades importantes la primera la primera es transmisión de calor porque tenemos que aprender eh cierto cuáles son los mecanismos de transmisión de calor eh y cómo modelarlos en términos de ecuaciones en una unidad dos estudiamos intercambiadores de calor cómo dimensionar el qué tan grande necesito que sea este este intercambiador de calor y unidad tres idealmente alcanzar a llegar a evaporadores que utilizan intercambiadores de calor eh cuerpo docente hasta ayer era solo yo a partir del lunes probablemente eh tienen que incorporar un nuevo profe eh las cátedras son los viernes bloques dos y tres y este semestre ustedes van a tener cuatro semanas de interludio que es lo que ustedes venían pidiendo eh hace tiempo una semana de interludio por mes eh la primera es del 13 al 16 de septiembre luego viene una del 11 al 16 de octubre luego una del 8 al 13 de noviembre y finalmente del 6 al 11 de diciembre las clases terminan la semana del no se ve en mi horario pero la semana del 17 de diciembre más o menos la semana después del interludio hay una semana de clases y eh se acaba el semestre y la semana siguiente es la semana de examen por si acaso de hecho la semana de exámenes es del 20 al 24 de diciembre así es que ojalá nadie quede con examen porque eh nos tocaría eh bueno no 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 una buena fecha para hacer examen ¿Cómo se va a evaluar esta asignatura en esta en esta sección al menos? Vamos a ver si si se coordina con el otro profesor eh vamos a tener tres pruebas eh que van a valer un 15 un 20 y un 25% cada una y vamos a tener hartos trabajos ejercicios y tareas eh que van a valer el 40% de la nota del curso eh los talleres a mí me gusta harto realizar talleres en cátedra eh las pruebas se van a realizar en canvas y las tareas que si es que hacemos alguna tarea va a ser con entrega en canvas y de estas notas parciales vamos a tener al menos 8 ya es eh básicamente todas las semanas de clase eh con asistencia ustedes saben que no hay exigencia durante este semestre sin embargo eh se va a pasar lista para para identificar aquellos casos que que por alguna razón no simplemente no están asistiendo ya eh fechas de pruebas esto es lo que yo les propongo viernes 22 de septiembre la primera prueba 2 viernes 5 de noviembre prueba 3 viernes 3 de noviembre eh la semana del 17 de diciembre prueba o nota recuperativa eh y el examen sería el jueves 23 de diciembre para no hacerlo el día de navidad o bueno noche buena 24 de diciembre que nos tocaba eh yo no sé si tienen alguna queja hasta el momento yo me imagino que ya tuvieron todas sus clases y que pudieron ver sus eh calendarios de pruebas profe yo tengo una duda esto va a ser eh igual con el otro con la otra sección o van a tener evaluaciones distintas mira las pruebas yo espero que sean comunes pero todo lo todo el tema de los talleres y notas eh eh notas parciales esas eh no necesariamente van a ser comunes sí depende mucho del profe y de la de la dinámica que le que le acomoda al otro profe ya no a todos los profes le acomoda la dinámica que hago yo y a mí no me acomoda la dinámica que hacen otros profes es simplemente eso eh y mi idea es que para las pruebas ustedes tengan harto tiempo o sea tengan eh como lo hice el semestre pasado que creo que funcionó bastante bien yo les daba eh alrededor de cinco horas para hacer la prueba en Tesmos ahora va a ser en Canvas y eh una vez que ingresan a la prueba tienen cinco horas pero les quiero dejar no sé la semana completa para que resuelvan la prueba y ustedes la puedan resolver en el en el horario que se sientan más cómodos eh y dejar estas estas horas sintrónicas para hacer consultas si es que quieren hacer la prueba en horario de clase eso no sé si tienen algún problema con las fechas que están dispuestas si es que tienen pruebas ya fijadas en esos horarios y les gustaría hacer un cambio eh no es que en realidad no yo por lo menos el único ramo que tengo el viernes ya super bien las dejamos así entonces que bueno y las fechas de evaluaciones parciales eh que estas son principalmente talleres y tareas la primera la haríamos el 27 de agosto que es la próxima semana el taller 2 el 3 de septiembre el 3 el 10 de septiembre el 4 el 8 de octubre el 5 el 22 de octubre la nota 6 el 29 de octubre la nota 7 el 19 de noviembre y la nota 8 el 26 de noviembre son alrededor de dos evaluaciones por evaluaciones parciales por mes ya principalmente esto es trabajo en clase así es que es súper importante que ustedes puedan asistir a las clases ya eh eso con las evaluaciones el cómo se va a evaluar el curso ah me faltó sí me faltó una diapositiva que les recuerdo a ustedes que este curso se dicta en secciones teo y lab por lo tanto todas estas evaluaciones les dan a ustedes las notas del curso teo y eh para aprobar la asignatura tienen que aprobar por separado el teo y el lab eh el lab es el 40% de la nota final del curso y el teo es el 60% eh que más eh si reprueban el lab reprueban el curso completo si por el contrario reprueban teo pero aprueban el lab pueden guardar la nota para el próximo semestre y el examen se eh lo pueden rendir todas aquellas personas que tengan nota de presentación con todas estas notas parciales y las notas de pruebas entre 3 y 3,9 ya el resto no puede dar examen porque o reprobaron o aprobaron la asignatura de todo hemos calculado hemos doceado la R y bueno ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? A ver estoy jugando muy yolo esta máscara no es correcta pero es que estamos cuatro entonces si no arriesgamos ¿Sí? Ya Bien eh 11, 15 12, 50 hagamos un receso de unos 20 minutos para la bibliografía ¿no? Pregúnten en el chat Ah Sorry Me salto hasta el final de la clase Ay no incluí la bibliografía Eh Sengel Transferencia de calor y masa Sengel Ya tomémonos 20 minutos para para reposo o le doy nomás con la clase ¿Qué dicen ustedes? Dile nomás ¿Sí? Diga nomás Sí Ya voy a eso sí parar este video para que no queden tantos videos Eh espérenme O sea no quede tan largo el video ¿Qué? No quede tan largo el video